Por esta calle, se va caminando cinco cuadras y hasta donde está el semáforo ahí, da vuelta a la derecha y se va a seguir caminando, se va a encontrar una calle con un camellón y esa es la que me gusta. No se preocupe, me da mucho gusto haberla ayudado, que le vaya muy bien. ¿Qué pasó? ¿Y ahora? ¿Dónde está mi cartera? Yo la tengo, don Cosme. Condenado, chamaco, ni siquiera sé a ti cuando me la volaste. Porque mi Simón es un buenazo para sacar las carteras de los pantalones, ¿verdad? ¡Se compra ropa usada! ¡Que vendan! Espérate. Cartas. Propaganda acumulada. Uy, se ve que en esta casa no hay ni fantasmas. ¡Órale! ¡Órale! ¡A trabajar! ¡Órale! ¡Adelante, mis dedos finos! ¡Órale! ¡A charmear, mijo! ¡Órale! ¡Súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Pero yo no les da mi charme! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Súbete, súbete! ¡Te brincas y me abres la puerta! ¡Órale, ábrele! ¿Puedes? ¡Ah, ahí! No te vayas a caer, hermanito. Apúrate, apúrate, me abres. ¡Apúrate! ¡Ándale! ¡Apúrate, ándale! ¡Rápido, rápido! ¡Pósenlo en lo barrido, don Cumi! Más bien, pasemos a barrerlo todo para nosotros. Ha sido el sol que me ha iluminado todos estos años. Ay, mijito, vengo por ti para que vayamos a cenar y tú no te cansas en malgastar los suspiros. Ay, abuela, es que yo quiero seguir soñando con mi novia Sol. Pero si ese chamaca ya ni siquiera debe ser una niña. Por eso, me imagino que ahora debes ser una muchacha muy guapetona. Qué chido que se te ocurrió organizar esta reunión en tu casa antes de irnos de vacaciones, Alizón. Sí, baby, hay que aprovechar, porque el tiempo pasa y luego no sabemos si vamos a seguir estudiando juntos. Ay, pues sí, el tiempo pasa. Y tú, nada de nada que quieres tener novio, amiga. No he tenido novio porque estoy esperando a que llegue alguien especial. ¿A poco eres tú, Alizón? Sí, René, cuando era niña fui una niña modelo. Solo lo hizo un par de veces y esa portada fue la última. Desde chiquita eras bien bonita, Alizón. Con razón ni me pelas. Tú viviendo en una casa tan grandota y yo en un departamento modesto porque mis papás apenas se pueden pagarme el colegio. No, René, a mí no me importa el dinero. No ando contigo porque no me gustas. Simplemente no eres mi tipo, mi bebé. Aquí les traigo unas tortugas para que no les ande rugiendo la panza de hambre. Eres a toda ley, mi dedos finos. Y hace mucha fiesta este, que es igual de ratero que cualquiera. No seas mala leche, Mosco, porque por lo menos el Simón invita a las tortas, le quita a los ricos para darle a los pobres. Ya no hagas corajes, Mosco, te va a caer mal el aguacate. ¡Apúrate! ¡Apúrate! Ay, miren nomás, desde el chamaco pintabas para ser el mago de la uña. ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! Esta casota es nuestro aguinaldo, mi dedos finos. ¡Ey, miren! Es mi novia. Es mi novia azul. ¡Mira, don Cosme! Es mi novia azul. Bueno, sí es cierto. Es la misma, nada más que esta foto está enmarcada bien. No como la tuya, que está toda arrugada. ¡Mire, mire, mire! Se puso reteguaputa. Oye, sí. Bueno, bueno, pero ya deja de suspirar. Y vamos a aspirar. ¡Ándale! No, 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 no podemos robar aquí. ¿Por qué no? Ah, pues es la casa de mi novia azul. Es la dueña de mi corazón. No podemos robar aquí. Pero pues ya no nos hemos llevado nada. No podemos ir ni a las recámaras. Pues aquí ni los chiquis. No, no, hay que llevarse algo. No podemos. ¡Nos vamos a salar! ¡Nos vamos a salar! ¡No, no, no! ¡Alto si viera! ¡Qué grandota, ¿no? ¡Va! ¡Ven eso! Mamá, ya terminé de desembacar mi maleta. Qué mala onda que se hayan acabado las vacaciones. Sí, hombre. Tan a gusto que estábamos en Mazatlán. Yo insisto que movieron los portarretratos. No estaban así. ¿Qué te pasa? ¡Dame mi mochila! ¡Dame mis cosas! ¡Estamos quedados a otro lado, hombre! Tome sus cosas, señorita. Ese módrigo no se llevó nada. Muchas gracias. No, no, no. De nada, Sol. ¿Sol? Yo no me llamo Sol. Bueno, eso lo sé. Solamente que es el nombre que te inventé hace años. ¿Cómo? ¿Cómo que me inventaste? ¿Tú y yo nos conocemos de algún lado? Bueno, usted a mí no, pero yo a usted sí. Es que... Desde hace muchos años yo sueño con usted, mi Sol. Sueño con usted. Te dije que el colegio me queda súper cerca de mi casa. Me vengo caminando. No era necesario que me acompañaras. Yo tenía que asegurarme de que llegara sana y salva a su colegio. No me hables de usted. Ya te dije que me llamó Aliso. Híjole, sí, discúlpeme. Discúlpeme, Aliso. Es que es el nervio cuando un sueño se comienza a ser realidad. Un sueño de toda la vida. El camino al colegio se me hizo súper corto platicando contigo. Pues a mí igual. Oye, antes... Antes que nada quisiera... Quisiera decirte algo. Dime. Es que yo me dedico a robar. ¿Cómo? Sí, yo he robado. Es que yo estoy solo con mi abuichachita. No tengo papás y ella desde muy niño me enseñó a robar junto con Don Cosme. Incluso yo ya había estado en esta casa. Me metí con Don Cosme. Supusimos que andaban de vacaciones porque dejaban la luz prendida. Entonces mi mamá no estaba equivocada al pensar que se habían metido a robar cuando vio los portarretratos desordenados. Pero no nos llevamos nada, ¿eh? Eso sí, te lo juro, no nos llevamos nada. Cuando vi tu foto de la portada de la revista, supe que era tu casa y entonces decidí no robar nada. El problema es que ahora me están obligando a seguir robando y yo ya no quiero. Guau, pues la verdad se requiere de mucha valentía para confesar todo lo que acabas de decirme. Lo hago porque tú eres mi sol. Y tú provocas que yo sea alguien mejor. Pero yo te puedo prestar dinero para que no tengas que robar. No, 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 no quiero que se malinterprete. No quiero que piense que me acerco a ti pensando lo que me puedas dar. Solamente hay una cosa que sí quiero que me des. Tu amor. Ten por seguro que mi amor no me lo vas a robar, Simón. Te lo vas a ganar sinceramente. ¿Entonces me perdonas que sea uña? Claro que te perdono. Y te voy a ayudar a que encuentres otra manera de salir adelante. ¡Simón, Simón! ¿Qué traes, chuchelito? ¿Qué pasó? Les dije que se vinieran aquí, pero en la noche, para invitarle unos buenos tacos. No venimos por la gorra, Simón, sino porque nos enteramos de algo que tienes que saber. Despepita, pues. El mosco anda con unas ínfulas porque el elegante le dio chance de entrarle a los secuestros. Y como andaba de lengua suelta, nos dijo quién se van a levantar. ¿A quién? Van a secuestrar a tu suegro, Simón. ¡A tu suegro! ¡Señor Benjamín, deténgase! ¡Señor Benjamín! ¡Vete a su casa! ¡No vengas a suplicarme que te deje ver a Nica porque te voy a mandar a la cárcel! ¡No, señor! ¡Vienen por usted! ¡No vienen a secuestrar! ¡Ahí viene la gente, señor Benjamín! ¡Ya fue por ese! ¡No echar a perder el negocio! ¡La gente viene a secuestrarlo! ¡Ya te echaste al dedos finos, elegante! ¡Vámonos! ¿Qué pasó, Benjamín? Escuchamos un disparo. Venían a secuestrarme, dispararon y Simón se interpuso. ¡Recepciona, Simón! ¡Papá, llámale a una ambulancia rápida! ¡Simón, recepciona! ¡Simón! Es sorprendente lo que has logrado después de que te recuperaste de ese balazo que casi te cuesta la vida, Simón. Pues sí, señora Valeria. Me ha ido muy bien. En gran parte gracias a ustedes. Gracias al señor Benjamín que me dio la gran oportunidad y he logrado salir adelante en mi trabajo de las computadoras. Cuando recuperaste la conciencia prometí que iba a ayudarte. Y mi hija y eso me hizo ver que hacía mal en condenarte en lugar de brindarte la mano. Mi hija tenía razón. Solo necesitabas una oportunidad. Mira, aquí están los resultados. Sí, señor, porque usted me ayudó a que no terminara muerto en la cárcel, como el elegante, el mosco y, bueno, toda su banda, después de que los denunció cuando lo quisieron secuestrar. Y al contrario, terminaste la secundaria y cuando te metí a trabajar como capturista de datos, no me imaginé que te convertirías en lo que eres hoy. Señor, señora, yo les quise demostrar que gracias a su apoyo terminé la secundaria. Y pues me falta la prepa, la universidad, pero gracias al trabajo que usted me dio, señor Benjamín, pude rentar el departamento en donde ahorita vivo, siempre respetando su decisión con respecto a la relación con Alice. Que diga que sí, que diga que sí. Ustedes no querían que yo me acercara a Alison, pero la verdad es que sigo muy enamorado de ella. Y yo la voy a querer y respetar. Los dos aún estamos muy chavos para hablar de boda o algo así, pero sinceramente les pido su permiso para andar con ella. Para que Alison sea mi novia. Simón, damos nuestro permiso. Valeria y yo ya habíamos platicado de esto y este momento, pues, es muy especial y estamos de acuerdo en que Alison sea tu novia. ¡Lo sabía, lo sabía! Sabía que iban a aceptar. Gracias, papás. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!